Bueno muchachos, primer piquecito y es de algo muy pequeño y con muchos dientes. Ustedes elijan qué quieren que sea. No, bagre no es, porque no tiene dientes. ¡Y un dientudo! Carnada, tenemos carnada. Bueno, muchachos, esta zona está explorada. ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que pejerrey? Sí, sí, sí. ¿Vos decís que ese patazo pegó arriba al agua? Fue muy bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Y arriba? Eh, arriba. Vos no sabés cómo se pateó arriba al agua. Pero pará, ¿quién te dijo dónde ponés el suelo? También se entra. Va, va, va. Se tenía que llevar el mérito, ¿verdad o qué? ¡Qué pejerrey! Tragado mal. Pero bueno, no importaría porque esto se... Esto se come. Sí. No, yo. Yo me lo puedo llegar a comer. Vos está bueno, listo. Va para vos. Anzuelos grande. Estoy. Anzuelos grande. Qué buen pejerrey, che. Qué bien. Está hermoso. Pero vos viste el pique totalmente distinto al del Dientudo, ¿no? Sí. Viste que no estaba andando a picar y zapatío arriba del agua. Sí. Es eso. Sí. Tragado. Qué voracidad. Se tragó porque no estaba picando. No es que estaba sola la caña. Impresionante. ¿Lo robó? ¿Eh? ¿Lo robó? Sí. Mal. Mal, mal, mal. Ah, tengo la pinza yo. Qué pavo. No importa mucho porque yo no lo voy a liberar, no, pero... ¿Cómo me gustaría que me presten tu pajarre? Oh, ya se quiere robar fotos. No, no. Ah, a ver. Ya, ya. A ver. Espera que lo voy a hacer publicidad quien me regaló. La bollina del mar, güey. 25 hasta ahí. ¿Qué lo mismo como coso? Eh, 37. 37, eh, se va. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno. Muchachos. Ay, vamos naranjita. Vamos. Eh, bollas del mago cumplió, eh. Dijo el mago. Si yo pesco con mis bollas, ustedes tienen que pescar. Por supuesto. Vamos a encarnar de vuelta. Y vamos a tirar. Yo diría que al mismo lugar porque capaz que hay un nidito ahí. Jejeje. Te rías de mi dientudo. Te rías de mi dientudo. No, 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 no. Si todavía se mueve. Ah, me hable. Y te sacó la mojarra, ¿no? Me sacó la mojarra, no? No importa, hay que cambiarla. Dientudito. Carnada fresca. Para la próxima taru. Lo tiré ahí adentro? Ah. No, no, no. Vamos a comer las mojarras. Che, ni una carnada tengo. Nada. Y el dientudo ese estaba de carnada, pero era muy grande para carnada. Qué mierda. Si se encarnaba con eso iba a sacar un pejerrey grande. Eh. Qué pejerrey, viejo. Mirá, 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 mirá. Ah. Lo tenés ahí, lo tenés ahí. Esperalo, esperalo, esperalo. Esperalo, esperalo. Mira que lo tenés. Toque. Toque, toque. No me lo saques del lugar. Es el rey de los pierde pique. Perdiste tres pique ahora. Están muy cerca. Ahora se está levantando bien. Están muy cerca che. Tenemos bulbo acá al lado. Ahora con viento se nos va a complicar para encarnar. Se complica, se complica no tutto. Buen carnal. Pues veníamos con muy poquito viento. Yo la próxima vez vení con mi cañita de calcio. ¿Con la chiquitita? Sí. Que parece complica. Y una monoboya. Ay, qué lástima el viento che. Veníamos lindo. Veníamos demasiado bien con el viento. Mirá, 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 mirá. Esto es como. Eh. Ahora con el viento. No, con el viento se complica para encarnar. Pero si el pique en la caña no puede ser. ¿Si el pique en la caña no puede ser? Si el pique en la caña no puede ser. Y lo podés tener agarrado, eh. No, no, no. No me está. O sea, fue un buen pique. Si el otro pique en la caña. Ajá. Anda ahí cerca. Bueno. Ahora sí vamos a tirar de vuelta. Si no es hoy, no sé cuándo va a ser. Claro. Se me enredó el primer anzuelo que es el que le tengo fe. Venga acá, venga acá, venga acá. Se complica el viento. Con el viento se complica. Venía bárbaro. Se complicó. Sí, pero un pescador de pejerrey que tenemos acá al lado dijo que ahora sí. ¿Y tuvieron más pique? Sí. Sí, hay pique. He perdido a los locos. ¿Se la mueve o se paga un palito nomás? Se esconde. ¿Eh? Desaparece. Yo tengo un enredo así que voy a apagar. Ah, ahí se fue. ¿Por qué viene tan pesado esto? Después semejante pique. Un yuyal traigo. ¿Qué es el yuyo que nos hace la...? Nah, el yuyo no pica. Para mí es que el pescado lo hunde y ahí se enganchan el yuyo. Porque si no, ¿por qué vamos a tener ese yuyo ahí? No, pero ¿lo viste recién al pique de él? Ya, ya está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Lo tengo. No puedo ver un pique en mi boya. ¿Crees que hay un pique en la boya? ¿De qué? Pues yo ya voy a tirar, ganando tiempo tiro con un poco de pasto. Pero más cerca. Ya ahí está. Mi boya está, pero... Si no, no está tan lejos que está. Está acá nomás. Mirá, mirá. Mirá. ¿Qué? Mirá mi boya. Tu boya está hundida. No, le da con miedo. Sí, le tengo terror. No, pero con convicción. No, con convicción se lo saca a la boca, eh. ¡Tac! Cortito ahí hasta engancharlo. A ver. No, ahora no tenés pique. Ya no debo tener ni encarnado. No, capaz que sí. Fue un ratito más. Pero recién a mí me... Era, era... Bueno. ¿Aparte? Si fuera pasto no hace temor. No, no. Aparte se levantó y bajó. Y después venía pesado, pero ¿qué? Se metió entre el pasto. Tranquila. Se meten entre el pasto, pero se lo roban. Ah, no se cura. Hay pasto abajo, eso es ninguna duda. Eso sí es peje, eh. Sí, sí. ¿A qué vine yo? Muy bien. No, no. Vine a sacar algún dientudo porque hace falta pagar nada. Vení acá. ¿Qué? Es grande, es grosso. Mira que dientudo. Dale. Esta mierda es esa. ¿Qué cosa? Ah, se te dio una vuelta. Bueno. Tengo todos los pasadillos de la caña. Es un quilombo la caña mía. Ah, bienvenido. Jajaja. Bienvenido al club. Pará que me pinché un dedo con la nanzola. Ahí está. Vamos a dejar este dientudito. Ya tenemos que armar. Pará que vas para la caña. Mirá. Lo que sí tirando soy muy bueno. Ah, es un caster. Un caster. Un caster. Che, qué pedazo de dientudito enojado. ¿Quién es un caster? Eh, Juampi. ¿Y no también? ¿Porque tiras hacia el suelo? No, no. ¿Tuviste pique vos? ¿Tuviste pique vos? Sí. Yo al menos me divierto con mi pique. ¿Eh? Pique tenido a lo loco. Lo que no tengo muñeca. Es un pasto. No, no. Si para la boya que va a ser pasto. No, no. Sí, la caña mía no está para tirar mucho ya, eh. Con el enredo que tiene ahí pasadito. ¿Está incomodando? Dale, vamos a seguir así nomás. Si el pescado está acá nomás. Ahí está. Y aparte cuando lo trae, un pescado livianito al tanto enredado pareciera más pesado. Esto es una estrategia. Es lo mismo tener el reel engranado, viste. ¿Te parece que viene pesadísimo? Che, qué quilombo me está haciendo el dientudo este. Vete ahí un rato. Lindo dientudo, che. Pero quiero peje. Pero pesado viene. No, no está limpio. No, no está limpio. No, es mugre, loco. Arriba es mugre. Y abajo es mugre. Y abajo es mugre. Ah, hay mucha mugre acá. Hay mucha mugre. Mirá el bulo que hubo al lado. Le voy a levantar este anzuelo. Para no irme tan abajo. Vamos a sacar una gran cantidad allá. El pasto. Le vamos a levantar este anzuelo. El pasto y ramitas. Y las vacas de Marcelo líquidas en esta laguna. No, sí, sí. La mía, vos pensás que comen abajo del agua. Saben comer abajo del agua. Aprendieron en las inundaciones. En la sequía comen... Adentro de la bebida. No, no, no. Están rebaqueando. Y encima están gordas. El único que están flacas es el tero. No. ¿Lo viste? No. ¿Viste que ponen pescadito donde toman agua los caballos? Yo tengo pescadito donde toman agua los caballos. Porque donde toman agua los caballos. ¿Para qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y voy a tirar con el pasto entre la mojarra igual, eh. Es un insecto muy feliz. Claro. No, pero traía pescado, traía, porque sentí el tirón dos veces. Se agarra en el... Capaz que era un dientudo. No voy a decir, ah, traía un dinosaurio. Pero sentí el coletazo. El coletazo, ¿no? No, no. Sentí el pescadito que venía tironeando. Capaz que era un pescadito. Porque primero movió pesado, pero bueno, también. Tengo ahí... Estoy tirando entre medio de... Justo hay un rollo. Y pudieron un rollo ahí y yo estoy cayendo arriba. Ahí está, de vuelta. ¿A poco lo voy gastando ya? Ya le quedé la mitad a su pollo. No, si él está tirando. Él trajo limpio. No, traigo limpio. Él trae limpio. No, el rollo lo tengo yo. No, hay manchones que están limpios. No. ¿Eso qué es para vos? Pasto. Pasto. Es en tierra. Mirá, mirá. Desaparece. Es el cañazo, ¿no? Claro. Es que no me animo. Ya has perdido baño. No importa. Es que si no hay cañar, lo vas a perder todo. No me animo. ¿Qué querés que haga entonces? Cuando la huella se paró... ¿Pero no lo cañaste? Tengo un tironcito, pero... ¿Me cañaste? No, yo ahora no tengo. ¿Qué pasó? Cañalo. Sentí él así... ¿Y lo tenía? ¿Qué pasó? Cañalo. Por favor. Agarre dice... ¿Y eso qué? ¿Y eso qué es la boya para arriba? Ya está, ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó. Dale que viene el próximo. La única forma es que se transforma en el cirulo. Te coman hasta... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Es muy antiguo. Pero no he visto movimiento de agarre. El seguro es más comedor. Eh, va despacito y truco. Tragó y chau. Te chupetoneó un poco. Chupetoneó un poco y cuando corrió, ya está. Agarrá la caña. Es más fiel. Es que es más fiel. El pejerrey es infiel. No, el pejerrey es infiel totalmente. Es muy técnica. No, es infiel. Va, me pica a mí. No lo pude enganchar. Va, te pica a vos. Va, sí. Es infiel. Pero sabe con quién se mete. Maliposa traicionera. Sabe con quién se mete. ¿Por qué no va aquella? Maliposa traicionera. ¿Por qué el boludo debe estar mal en la profundidad? ¿Quién? Vos. Si no tenés pique. No. Está muy arriba. Pará, sacaste un pejerrey. Tampoco te hagan llenar mi güey, boludo. Nosotros tuvimos pique. Perdón. Esperá que voy a hidratar mi pejerrey. ¿Hidratar? Perdón. Perdón. Cuestión de porcentaje diría. Diría el Tero. Cuestión de porcentaje viejo. Es nuestro amigo altero. No tate el fin de semana si no estaría acá con nosotros. Tengo, tengo, tengo. ¿Traé? Algo trae. Algo trae ahí. Algo trae ahí. ¿Qué mierda esto? También suyo. También suyo. Me puse un pejerrey, eh. Es un pejerrey. Sí, Pablo. Es su primer pejerrey de laguna, señor. Y viste que necesitaba un suicida. Levantalo, levantalo. Está la cámara prendida. Emoción. Emoción, emoción total. Primer pejerrey de laguna. Después que lo boludeo. Ah, no. Tampoco lo besé. Sí, sí, sí. La targaría no la beso por cuestiones. Porque te saca el labio. Y por cuestiones que tampoco queda muy feo. No, no. Queda feo esa la targaría. Está besando targaría. Sí, sí, queda feo. Está muy tragado. Hasta el bagre me animo. Che, ¿se repetirá lo de Mar del Pelotón? No, te tengo feo. Vamos, Eva. Ahora te toca a vos. Vamos, Eva. ¿Tenés algo para sacarle? Sí, la pinza. Ya estoy. Sí. Vamos, doctor. Lo trae, lo trae, lo trae. Lo trae. Pero lo trae. Mis dos pescados los voy a pedir al editor. O sea, que los tenía sacando. Pero el editor. Sí. Que los ponga en el mismo video. Cosa que todos digan. No, no. Eso no le pida tanto. Porque yo le he pedido cámaras lentas. Le he pedido cámaras aceleradas. Todo. Y por ahí se acuerda. Pero... Pongo la parte donde le digo que tiene que cañar o...? No, esa borrala. No, tenés que hacer un trabajo de edición impresionante. Te llevo una semana cada video. ¿Y esto qué? ¡Cállalo! ¡Cállalo! Yo no tengo... Teoría toda tiene. No, no. Pero cuando uno no sabe... Yo voy a seguir con la manzana. Guarda. De esto no sé y es peligroso. Sigo con la colación. Yo voy a comer asado, no tengo choto tarta. ¿Dónde está el permitido? ¿Dónde está el permitido? Mmm... Ahora tengo dos días de permitido, pero bueno. Mañana un cumpleaños. Pero el cordero y el lechoba son estos animalitos naturales. Te mandé un audio explicando con certeza lo que tenés que hacer. ¿No se lo mandaste? No. Ah, sí. ¿Qué come el cordero? Eso le expliqué yo. Había un audio que yo le mandé. Aparte, cuando vos estás gordo, ¿qué te dices? ¿Estás gordo como qué? Como una vaca. La vaca come pato todo el día. Es verdad. ¿Qué come el cordero? Toma leche. Toma leche. Toma leche. Toma leche. Toma leche. Si no, ya es un borrego viejo. Ya está. ¿Y toma el cordero? Leche. ¿Y el tornero? Toma leche. Toma leche. Toma leche. ¿Y el tornero? Toma leche. Yo soy mamón. No, pues el tornero después no comemos novillo. Acá vamos a hacer un video con el doctor de alimentación, pero como corresponde. Para que lo entienda cualquiera. Clarito. Simple. Que se me dan de comer cosas naturales. Y si yo van a, voy a manejar el mixer. ¿Eh? Me van a manejar el mixer. Y voy a apagar la cámara porque va a salir todo el ruido del motor de motocuadaña. Vamos, Juanpi. Que trae, trae, trae. Viene pesada esa caña. No, ni en todo. No, ni en todo. No, ni en todo. Que le quitamos para la tarde. Pero venía pesadísimo. Es que es un dientudo muy enojado. Y me comieron todo. Estás sacando, che. Van dos pescados uno atrás del otro. Dele. Tres. Perdón. Tres. Entre los cuales me pegué rey. Eh, bueno. Pero el tipo sacó tres pescados. Nosotros sacamos uno en ese interés. Qué pique tuve pero. Lindo dientudito. Yo pa. Estoy teniendo pique pero dientudito. O sea, por eso. Sí, hay dientudito chiquito. Estuvo el enloque. Había un hombre allá en un bote. Que estaba de él sacando el dientudito. No trae el otro. Pero había sido un anzuelito chiquito. Yo te agarró y sacó el hombre de allá. Que es cuando venía. Sí. Pero agarró. Sí, agarrá. Ahí está, ahí está. ¿Te traes? Dientudazo, dientudazo. ¡Ay, se me fue! estaba jodiendo pero era lindo que estuvo no peje ni en pedo ni se arrimó si que lastima no traje la balanza yo traje yo traje como pesas 700 gramos tienes pesada ahh quien sabe crees que me tiró el dieltudo de la entrepierna vos si lo acabo de tirar estaba acá golpeándome mi bolero sentí algo que me golpeaba pero no agradable y era tu dieltudo un lindo pique lindo pique no es peje no 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 es peje mirá que traigo es la comida del peque es la comida de varias vacas no no pero aparte que no pero tuviste el peque no el peque si si me hundio la boya de una manera impresionante pero que bárbaro che comieron casi todo mirá la caña mmm pasto no pero tuve una hundida me la hundió toda la toda la línea entre el pasto mirá lo que traje mirá 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 es todo pero me hundió ese anzuelo casualmente mirá vos fijate lo matan limpio me hundió y se mirá 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 qué va qué manera agarra pasto todo porque me sacaron del point de pesca que estaba yo pescando es que yo acá estoy contento por el pesca envidiosos le tiramos cerca ahí está porque allá lejos hay mucho pato pelea 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 bien doc está agarrando el timing de muñeca viste no pero por fin ahora ni preguntó pará podés observar si si lo enganchaste en la nada está bien no se tragó ni nada nada lo enganchó bien enganchadito de arriba nada doctor egresado bien aprobaste doc impresionante el salpico el ojo lejó el estazo lo quise matar para que no salpique y es peor te vamos a contar es agua ahí lo estás poniendo en agua aquí no acá lo hidrato cada tanto los hidratos secos como una teja los hidratos los hidratos tendríamos que hacer una soguita y tirarlos al agua se paró la boya viene sebastián con yuyo hay mucho más pato acá que al medio lo más lindo es que los yuyo te hacen sentir toda la sensación de que se fuese un pique y no es que no no lo que pasa es que hay pique y el pique es el pescado ahí donde pegás el cañazo enganchás todos los fardos de pasto que hay abajo que es transparente está el tarot de mojarra mejor y que querés hacer le traga pintura no estaba muy muerta se nos están muriendo la mojarra tenemos que echarle agua si pero no se eh porque el agua de acá no se si es la misma de las mojarras yo te voy a dar agua no están acostumbrada un aireador un aireador guarda che pará pará vos decís que el cachito le pone agua de se va hasta otra laguna a buscar agua no le trae el mojarrero y ya quedan con el fuego no ay dios otra vez abrí el pick up abrí el pick up no bueno es la tercera vez que le pasa nada más pero le eche un poco de agua de laguna y dame una si las mías revivieron había 25 pero ve que le hicieron el rcp tengo una pecera en casa un pececito me ha regalado yo tengo un tanque de molino pero va que este año se limpia así que perdon la mojarra si pero aparte son todos toqueros no quedan mejor yo guardaba mojarra hoy en día le puse una chanchita le metí viste las chanchitas a verde de Navarroyo no 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 no